Salud desde San Juan, Argentina. Les saluda Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Con los gatos sorprendidos de que siga grabando a esta altura de la historia humana y con la bebida recién servida en el porrón, estamos viviendo la temporada 2024. Y volvemos con todo lo que nos quedó en el tintero. Ya saben, reflexiones más profundas, episodios más largos y cervezas más heladas. Agrandar los sesos, los sesos, pero quieres hacerlo con crudeza, con crudeza. Quieres ser un pensador completo, completo. Pero quieres agarrar la cabeza, la cabeza, la cabeza. Pues si se escucha el podcast del epistemólogo ebrio, ebrio. Y pierdes la vergüenza, la vergüenza. Pues si se escucha el podcast del epistemólogo ebrio, ebrio. Y ganas nuevas certezas, nuevas certezas. El podcast del epistemólogo ebrio, ebrio. Te asegura, te asegura. En este episodio les traigo algunas cosas interesantes. De la mano del filósofo matemático Martin Gardner y del libro titulado La ciencia, lo bueno, lo malo y lo feo, traigo una reflexión sobre los grandes fraudes de la ciencia. Luego, en donde hemos pagado los derechos de autor, les proponemos una reflexión musical sobre el feminismo. Por último, de la obra Una historia poco convencional de la filosofía occidental, escrito por la filósofa ecofeminista Karen Warren, les propongo una conversación entre Thomas Hobbes y Catherine Macaulay. Muy bien, empecemos con los grandes fraudes de la ciencia. De los políticos, agentes de propiedad, vendedores de coches, segunda mano y publicitarios, se espera que se orienten sus actividades siempre hacia el propio provecho. Pero aquellos científicos que falsifican los resultados y reciben de sus colegas la consideración de que son siempre delincuentes inexcusables. Sin embargo, la triste realidad es que la historia de la ciencia está plagada de casos de fraudes ostensibles, así como de ejemplos de científicos que inconscientemente han distorsionado su obra o conscientemente al mirarla a través de la óptica de sus apasionadas creencias. Gregor Johann Mendel, cuyos experimentos con guisantas revelaron por primera vez las leyes básicas de la herencia, se convirtió en un héroe de la ciencia moderna hasta el punto de que los científicos de los años de 1930 se quedaron atónitos al enterarse de que este piadoso monje probablemente había adulterado sus datos. R. A. Fisher, famoso estadista británico, examinó los informes de Mendel minuciosamente. Concluyó que existía una proporción de 10.000 a 1 de que Mendel hubiera dado un informe inexacto de sus experimentos. Esto lo pueden encontrar en una publicación de Fisher de 1986, Anales de la Ciencia, en la revista Anales de la Ciencia. El hermano de Mendel era un fraile católico que vivía en una abadía en Brum, hoy en día territorio de Checoslovaquia. Hace más de un siglo, trabajando solo en el huerto del monasterio, comprobó que sus plantas se reproducían de acuerdo con unas precisas leyes de probabilidad. Posteriormente, estas leyes fueron explicadas por la teoría de los genes, que hoy sabemos son secciones repartidas a lo largo de una molécula helicoidal del ADN. Pero fue el hermano Mendel quien asentó las bases de lo que luego se denominó genética mendeliana. Su gran obra fue totalmente ignorada por los botánicos de su época y falleció sin sospechar la fama que más tarde alcanzaría. Este monje realizó la mayor parte de su trabajo con guisantes del huerto. Las semillas de plantas de guisantes enanas siempre dan enanas, pero las plantas de guisantes altas son de dos tipos. Las semillas de uno de esos dos tipos producen tan solo plantas altas. Las semillas del otro tipo producen tanto plantas altas como plantas enanas. Mendel comprobó que cuando cruzaba altas de pura cepa con enanas, solo conseguía altas. Cuando, por ejemplo, autopolonizaba estas híbridas altas, obtenía una mezcla de un cuarto de altas de pura cepa con un cuarto de enanas y la mitad de restantes de altas que no eran de pura cepa. Hoy se dice que la altura de los guisantes del huerto es dominante y el enanismo en el huerto era regesivo. Este experimento de reproducción realizado por Mendel viene a ser como agitar una mezcla de cuentas rojas y azules en un sombrero, sacando luego siempre un par. La probabilidad de sacar rojo rojo es de un cuarto, la de sacar azul azul es de otro cuarto y la de sacar rojo azul es de un medio. Estas, sin embargo, son probabilidades conocidas a la larga. Hagan esta prueba solamente una vez, digamos con 200 pelotitas mezcladas de manera regular y las probabilidades se mostrarán marcadamente en contra de que ustedes obtengan exactamente 25 pares rojos, 25 pares azules y 50 pares mezclados. Cualquier estadística, cualquier estadístico, perdón, albergaría profundas sospechas y ustedes informarán de nuevo de resultados tan precisos. Las cifras de Mendel resultan sospechosamente precisas por esta razón. Son demasiado buenas para ser ciertas. ¿Compuso entonces el fraile conscientemente sus datos? Seamos caritativos, quizás fue culpable únicamente de una visión deseada cuando clasificaba y contaba sus plantas en altas y enanas. Los geólogos encuentran cosas raras en el suelo, pero ninguna tan extraña como los fósiles desenterrados por Johann Beringer, un erudito profesor de ciencias de la Universidad de Wurzburg. Los protestantes alemanes de comienzo del siglo XVIII, así como muchos fundamentalistas estadounidenses de hoy en día, podrían no creer que estos fósiles fueran restos de una vida que floreció millones de años atrás. El profesor Beringer tenía una teoría inusual. Algunos fósiles, admitía, podrían ser restos de una vida que pereció en el diluvio universal de Noé, pero la mayor parte de ellos eran piedras peculiares talladas por el propio Dios cuando experimentaba con los tipos de vida que pensaba crear. Beringer entró en éxtasis cuando sus adolescentes ayudantes comenzaron a excavar cientos de piedras que apoyaban a su hipótesis, representando imágenes de los cuerpos de extraños insectos, aves y peces nunca vistos sobre la tierra. Había un ave con cabeza de pez, idea de que Dios parece haber descartado. Otras piedras mostraban el sol, la luna, estrella de cinco puntas, cometas con colas descendidas, y empezó a encontrar piedras con inscripciones hebreas. Una de ellas tenía cincelada la palabra Jehová. En 1726, Beringer publicó un enorme tratado sobre estos maravillosos descubrimientos. Estaba escrito en latín y gráficamente ilustrado con láminas grabadas. Sus colegas trataron de hacer aparecer a Beringer como un embaucador, pero él se defendía ignorando esta chocarrería rencorrosa de sus obstinados enemigos oficialistas. Nadie sabe qué fue lo que finalmente hizo cambiar de idea al profesor. Se dijo que encontró una piedra con su propio nombre grabado en ella. Se llevó a cabo una investigación y uno de sus ayudantes terminó confesando. Salió a la luz que las piedras peculiares habían sido talladas por dos colegas peculiares, un bibliotecario de la universidad y un profesor de geografía. El pobre, confiado y quizás estúpido Beringer arruinó su carrera y dedicó los ahorros de toda su vida a comprar ejemplares de su necio libro y a quemarlos sistemáticamente. Pero su obra se convirtió en un monumento tan famoso al fraude geológico que más de 30 años después de la muerte del propio Beringer se publicó una nueva edición en Alemania. En 1963 apareció por ejemplo una excelente traducción publicada por la Universidad de California y Beringer se convirtió en alguien importante únicamente por ser víctima de un cruel engaño. Ahora bien, ¿fue Paul Kammerer víctima de un engaño similar al de Beringer o fue Kammerer el mismo que lo perpetró? En cualquier caso, cuando alguien aplicó tinta china o quizás la inyectó en los pies de varias de las ranas de Kammerer precipitó el deshonroso fin de la carrera de uno de los biólogos vieneses más respetados. Vamos a contar un poquito esta historia. Kammerer era el último gran bastión de una teoría de la evolución denominada Lamarquismo. Según esta corriente y llamada en honor así del naturalista francés Jean Lamarque los rasgos adquiridos se transmiten de algún modo a los descendientes. Por ejemplo, cuando las jirafas estiran sus cuellos para alcanzar las hojas de las alturas su descendencia empezó a nacer con cuellos más largos. El propio Darwin inicialmente era Lamarquiano. La genética moderna descarta ahora esta teoría sustituyéndola por la idea mendeliana de que la selección natural opera sobre las variaciones producidas por mutaciones fortuitas. Pero en 1910 el Lamarquismo continuaba siendo la concepción de la oficialidad pero la nueva teoría mendeliana ganaba terreno rápidamente. Como vehemente defensor que era de la antigua teoría Keren Dern, Kammerer había escrito un libro sobre ella titulado La herencia de las características adquiridas y diseñó un sencillo experimento con una especie de rana conocida como el sapo partero. La mayoría de los sapos se aparean en el agua para mantenerse firmemente agarrados al resbaloso cuerpo de la hembra. El sapo macho desarrolla una especie de almohadillas nupciales oscuras sobre los pies. El sapo partero macho que se aparea en tierra carece de estas almohadillas. Fue un estúpido experimento porque de haber tenido éxito los mendelianos lo habrían explicado simplemente como el mero resurgir de un plano genético. Nada tan complicado como una almohadilla nupcial podría haberse desarrollado tan solo en unas cuantas generaciones. Pero Kammerer siguió adelante con su plan y pronto informó de un gran éxito. Las almohadillas estaban apareciendo. La noticia era sensacional, especialmente en Rusia donde el amarquismo dominaba entonces a la biología por completo. Los científicos rusos quedaron tan impresionados que le ofrecieron a Kammerer un puesto en la Universidad de Moscú. No había terminado Kammerer de aceptar esta oferta cuando se descubrió que sus especímenes de sapo habían sido crudamente manipulados. Fue el mayor escándalo científico de la década. Kammerer acusó de ello a un ayudante pero nadie le creyó. Y en 1926, a la edad de 46 años se hizo con una pistola y se disparó un tiro en la cabeza. Kammerer continuó siendo una héroe en la Unión Soviética a lo largo de todo el periodo en que Shofres, Stalin y el cultivador de plantas Lysenko, ambos entusiastas jamarquianos, procuraron que los genetistas mendelianos fueran desterrados a Siberia. Ahora que ya Lysenko está muerto y la genética soviética pasó a ser mendeliana, resulta difícil encontrar un biólogo en alguna parte del mundo que se tome en serio esta interpretación del amarquismo. En el caso del sapo partero de Arthur Kostler defiende la tesis de que Kammerer probablemente no tuviera participación en alguna de los flaudes, así como que el amarquismo sigue teniendo elementos válidos para una teoría. Desde luego, Kostler podría tener algo de razón, aunque por el momento parece poco probable. El amarquismo y su versión neolamarquiana del siglo XX y final del siglo XXI tiene cierta influencia hoy en día. Por ejemplo, en la década de los 60, el embriólogo Herbert Graham Cannon abogó por un lamarquismo bioquímico en consonancia con el biólogo Paul Binterbeth. Y en la biología francesa, los científicos, por ejemplo, Pierre Edmund, Alfred Guiard o Paul Grasset siguieron tradiciones de corte neolamarquisma. Y en 1987, Matsuda Ryuchi acudió el término panambientalismo para su teoría evolutiva que vio como una fusión del darwinismo y el neolamarquismo. Ahora, pasando a otro tema, ¿Poseen vida psíquica los huevos? ¿Puede un huevo fecundado emplear sus poderes de psicocinesis para influir sobre máquinas electrónicas? Destacados parapsicólogos de todo el mundo, así lo pensaron hasta el gran escándalo de 1974 en el célebre Instituto de Parapsicología del Dr. Ryan Endurhan, Carolina del Norte, donde desplazó estos extraordinarios resultados a la basura. Cuando Time publicó un artículo en una portada titulada Los Psíquicos en 1974, la carta más persuasiva dirigía al editor científico Leon Sharoff protestando por las injustas acusaciones de fraude en la investigación de la psicosinesis estaba firmado por el Dr. Walter Levy. Levy en ese entonces tenía 26 años y era el director del Instituto de Ryan y tres meses después Levy cayó en desgracia. En el Instituto de Ryan se había mostrado extremadamente orgulloso de los sensacionales resultados que su brillante y juvenil protegido había obtenido utilizando computadoras para registrar y evaluar datos. El experimento más representativo de Levy se realizó con unos huevos de pollos fertilizados y colocados en una incubadora que se desconectaba y conectaba a intervalos fortuitos mediante un dispositivo de azar. Las leyes de probabilidad dictaban la aplicación de calor durante la mitad del tiempo, pero los registros de la computadora indicaban que la incubadora estaba conectada más tiempo que desconectada. Estaba claro que los huevos habían influido sobre el dispositivo de la azar mediante psicocinesis. Cuando Levy empleaba huevos bien cocidos no se producía la psicocinesis. Sus descubrimientos aparecieron publicados en la revista de Ryan bajo el título Posible psicocinesis en embriones de pollo con el fin de obtener calor en 1970. La ruina del doctor Levy fue una última prueba de psicocinesis que realizó con las ratas. Se habían implantado electrodos en los cerebros de los roedores para que cuando el dispositivo de azar dejara pasar cierta corriente las ratas recibirán intensas descargas de placer. Levy descubrió que las ratas utilizaban sus poderes de psicocinesis para conseguir el placer al 55% de las veces. Esto reforzaba sus resultados anteriores en materia de psique animal sobre las facultades de psicocinesis de las ratas del desierto y hámster para evitar aquellas descargas no placenteras. Tres de los antiguos colaboradores Levy empezaron a oler como que había gato encerrado. Uno de ellos, mientras observaba desde un lugar oculto, vio cómo Levy tiraba repetidamente veces de la clavija el aparato de registro que provocaba el registro de los aciertos. Un instrumental secreto instalado sin que Levy tuviera conocimiento de ello registró la anodina puntuación esperada del 50% por el 100%. Cuando se le presentó esta evidencia, Levy lo admitió todo. Confesó su pecado de exceso de trabajo y obsesión por obtener resultados. No se ha vuelto oír hablar de él de este joven parapsicólogo desde que fue atrapado, dicho en términos de cierto escritor científico mediante los dedos en la circuitería. ¿Cómo se encuentran entre sí los insectos del sexo opuesto incluso durante la noche? La respuesta es que uno de ellos emite un fuerte olor sexual denominado feromona. Nosotros no podemos olerlo, pero el insecto sí puede. En 1976, un químico de la Universidad del Estado de Pensilvania informó de que los olores sexuales de ciertos insectos dependen de lo que están comiendo. La universidad dio mucha publicidad a este asombroso resultado que amenazaba con revolucionar el control de las plagas, hasta que otros químicos de la misma universidad repitieron el experimento y obtuvieron todos los resultados negativos. Esto sucede una y otra vez en destacadas universidades y en célebres centros de investigación. Un científico, excesivamente ansioso de reconocimiento y deseoso de lograr ayudas económicas para su investigación, sale de repente con una afirmación sorprendente. Sus colegas tratan de reproducir el experimento, fallan y estas grandes afirmaciones desaparecen en el olvido. Hay un caso en 1973 que se convirtió rápidamente en todo un Watergate médico. William Zumberland, jefe de inmunología de trasplantes en el mundialmente famoso Instituto de Investigaciones de Cáncer Sloan Kettering en la ciudad de New York, anunció un estupendo avance. Declaró haber injertado un trozo de piel de un ratón negro al dorso de un ratón blanco sin muestra alguna de rechazo por parte de este último. La piel había sido cuidadosamente preparada mediante técnicas especiales. De ser cierto, los beneficios médicos hubiesen sido enormes, no solamente de cara a injertos y trasplantes, sino también para el control del cáncer. Zumberland gozaba del respaldo de su jefe, Robert Wood, presidente de Sloan Kettering y coautor de muchos trabajos de Zumberland. El gran descubrimiento se estrelló contra un muro cuando se comprobó que los trozos de piel negra eran tan falsos como las almohadillas nupciales de las ranas de Kemmerler. Zumberland los había pintado sobre un ratón blanco para convencer a sus colegas de algo en lo que él creía firmemente. Era un caso del libro, los trozos de piel perdieron su color en cuanto se les aplicó alcohol. Wood apenas podía dar crédito a sus ojos. Yo confiaba en él, dijo. Vino aquí con fama de científico respetable. Zumberland causó baja para someterse a un tratamiento psiquiátrico y nunca volvió. Actualmente se encuentra ejerciendo la medicina en una pequeña ciudad de Luciana. Aun cuando sus métodos de injerto resultarán ser válidos algún día, su carrera como investigador científico está acabada. Resulta fácil entender la manera en que un científico puede adulterar o falsear sus resultados, pero se podría pensar que este tipo de asunto es materialmente imposible en el ámbito de la matemática pura. Pero esto no está nada más que lejos de la realidad. Por ejemplo, es bastante célebre el caso de un matemático italiano conocido por el nombre Lazzarini que debe su fama haber informado en 1901 de la realización de un cálculo experimental de los decimales del número 10, el más ubicuo de todos los números irracionales. Es curioso el método que empleó Lazzarini habría sido descubierto previamente por un naturalista francés de Conde de Buffon y es conocido entre los matemáticos por el nombre de aguja de Buffon Veamos Tracen una serie de líneas paralelas sobre una hoja de papel dejando entre línea a línea un mismo espacio de separación que lo vamos a llamar el espacio K Obtengan una aguja más corta que el espacio K y llamen a su longitud N Si dejan ustedes caer la aguja sobre el entramado de manera que caiga en una posición aleatoria fortuita la probabilidad de que cruce una línea será de 2N sobre pi de K Cuando la separación entre dos líneas y la longitud de la aguja coincidan la probabilidad se va a reducir a un simple 2 sobre pi Sigan dejando caer la aguja manteniendo un registro de aciertos y errores y pueden ustedes utilizar la fórmula para calcular el número pi Cuanto más veces dejen ustedes caer la aguja más cerca estarán a obtener el número pi correcto Lazzarini dejó caer la aguja 3408 veces y a partir de esta operación obtuvo el valor de pi igual a 3,14159 2,9 que es correcto hasta el sexto decimal porque el séptimo decimal debería ser 6 y no 9 De igual modo que sucedería con los datos de Mendel este resultado de Lazzarini era demasiado bueno para ser cierto Las probabilidades en contra de la obtención de su valor de pi en tan solo 3,408 tiradas son de un millón a una No cabe duda de que Lazzarini adulteró sus resultados pero nadie se le ocurrió cuestionarlo hasta 1960 en que se publicó un artículo sobre la probabilidad geométrica en el número pi por Gritgemann Hay muchísimos más fraudes científicos que podemos mencionar por ejemplo uno de los más conocidos el hombre de Pildown este cráneo supuestamente hallado de 1911 era un cascajal próximo a Londres por Charles Dawson un anticuario y fue considerado durante décadas el más antiguo de todos los fósiles humanos pero en 1953 un grupo de científicos del museo británico realizaron unas pruebas químicas que arrojaron el resultado de que aquello no era más que una falsificación bien hecha el cráneo de un hombre fósil combinado con la mandíbula de un antropoide moderno la mandíbula había sido coloreada para dar un aspecto antiguo y sus dientes afilados para que pareciera que tenía dientes humanos posteriormente el museo descubrió que otras cinco antigüedades procedentes de Dawson eran falsificaciones y por si fuera poco gran parte de la historia en dos volúmenes que Dawson había escrito sobre Hastings resultó ser una copia de un manuscrito inédito que se encontraba en el propio museo de Hastings tenemos también por ejemplo el fraude del sir Cyril Bort este distinguido psicólogo fue editor del British Journal of Statistical Psychology y un ardiente promotor de la parapsicología era muy conocido por sus estudios de gemelos idénticos criados por separado estos estudios demostraron que la herencia jugaba un papel casi absoluto a la hora de determinar la inteligencia de una persona Bort fue el primer psicólogo inglés en ser nombrado caballero y en 1976 se llevaron a cabo investigaciones que demostraron que Bort había falseado sus datos vergonzosamente incluso se había inventado dos mujeres míticas que supuestamente le habían ayudado en la investigación la mayoría de las puntuaciones de sus pruebas estaban prefabricadas todo esto puede releerse en un texto que se llama Cyril Bort psicologista de el autor Ernst Shaw otro que podemos pensar es el de Samuel Soule cuando falleció Soule en 1975 era considerado el más destacado parapsicólogo británico el instituto Rhein calificó su obra de hito en la investigación de la parapsicología de acuerdo con el filósofo Broad la obra de Soule fue notable las precauciones adoptadas para evitar el fraude deliberado fueron absolutamente herméticas decía Broad muchos parapsicólogos y científicos que como Cyril Bort aceptan los resultados de la parapsicología consideraban la obra de Soule como la más convincente y respetable de las presentes en los anales de la investigación psíquica muy poco antes de su muerte empezaron a colar rumores y acusaciones de que Soule había falsificado los datos de sus experimentos más famosos estos rumores se intensificaron cuando Soule reveló que las hojas de protocolos originales correspondientes al experimento en cuestión se habían perdido destacados parapsicólogos defendieron vehementemente Soule hasta que la estadística Betty Markwick demostró sin dejar la más mínima sombra duda de que Soule había cometido fraude de forma deliberada hay un escándalo de falsificación de datos que apareció en New York Times en 1980 el doctor John Long del departamento de patología de la escuela de medicina de la universidad de Harvard había realizado investigaciones sobre ciertos anticuerpos con la ayuda de una beca de 150 mil dólares dimitió de su puesto tras haber emitido la fal que falció todos sus resultados hay una pregunta que quizás hay que hacerse es más extendido el fraude en científico en el ámbito de las ciencias o las las ciencias de vanguardia como puede ser la parapsicología que es lo que podemos llamar la ciencia más tradicional que algunos llaman ortodoxa probablemente no sea así probablemente sea la misma cantidad de fraude pero no está claro porque las presiones en pro de la producción probablemente sean mayores en determinadas áreas de la ciencia tradicional que en la propia parapsicología por la sencilla razón de que la ayuda económica es mayor y existe más competencia por el potín aunque por otra parte la tentación de falsificar datos puede ser menor en las áreas de la ciencia más tradicional porque los científicos o las científicas aceptan sus fallos a la hora de reproducir un resultado como evidencia en contra de su hipótesis facilitando así el descrédito de la investigación falseada las líneas de investigación más vanguardistas o contra científicas por ejemplo como la parapsicología se encuentran prácticamente sola en su considerable capacidad para ignorar un fracaso de reproducción atribuyéndole siempre a un factor como por ejemplo el escepticismo y que le ha inhibido la operación de los poderes paranormales además cuando un científico sostiene una creencia altamente excéntrica su apremio por convencer a los colegas tradicionales u ortodoxos que quizás le miren conciertos de zen puede aportar motivos extraordinariamente fuertes tanto para la falsificación consciente como para el autoengaño la idea general es que el fraude y el autoengaño son mayores para la psicología que en la mayoría de las ciencias especialmente las ciencias físicas pero en realidad no tenemos suficiente información para poder decir en donde se comete más fraude científico pero no deja de ser cierto que el fraude es parte de la práctica científica momento musical reflexión musical pensamiento musical expresión musical con el epistemólogo te vio con el epistemólogo te vio con el epistemólogo te vio con él muy bien ahora pensando en una música con derechos de autor vamos a hablar un poco sobre el feminismo para pensadoras feministas sobre la epistemología como Harding Fox Keller Longuino y Haraway la ciencia busca siempre construir una imagen simplista autoritaria de la realidad mediante la acumulación de hechos que confirmen sus teorías totalizadoras parte de una idea de que la explicación implica siempre reconstruir una narrativa que quiere interpretar al mundo desde un lugar muy específico principalmente estableciendo hechos que modelen y estructuran a la sociedad desde una cosmovisión específica estas explicaciones científicas tienen por ejemplo dos modelos que las estructuran por un lado interpretaciones sociales propias de la realidad y por otro lado conjeturas simplificadas sobre cómo son las relaciones en el mundo las hipótesis que se construyen sobre esto siempre están atravesadas por racionalidades que generan estereotipos e imágenes simplificadas del mundo a través de cosmovisiones o planteamientos conectados con funciones tecnológicas objetuales materiales o artefactuales que tratan de intervenir socialmente en el mundo la idea básica que ve el feminismo es que la ciencia tiene claramente una búsqueda de interpelar y relacionarse transformativamente con la realidad pero siempre satisfaciendo las necesidades de grupos específicos acá aparece el problema de cómo son los sujetos que son contemplados en las hipótesis y las explicaciones de la ciencia es la famosa pregunta de cómo debe ser el sujeto cognoscente y cómo se predispone teóricamente la idea del objeto conocido entonces aparecen problemas de género y de identidad sobre las representaciones que se hace a la hora de construir las explicaciones por ejemplo términos como lo objetivo como lo subjetivo lo racional lo irracional lo pasional lo lógico lo activo lo pasivo que se utilizan para describir el sentido de las regularidades y los fenómenos del mundo se utilizan a la vez o provienen a la vez de formas de evaluar a los sujetos participantes de la sociedad que se catalogan bajo dos grandes lógicas que terminan estableciendo fuertes heterotipos que es como la idea o la imagen del hombre y la idea y la imagen de la mujer siendo el hombre el sujeto cognoscente por antonomasia entonces se deja de lado cualquier otra lectura o cualquier otra posibilidad de alcanzar subjetividades que puedan conocer el mundo las intelectuales que hayan nombrado Harding Fox Keller Longuino y Haraway están considerando que la ciencia si busca realmente objetividad debería hacer una revisión de parte de sus discursos sus métodos y sus prácticas no basta simplemente con una revisión de las normas institucionales que definen cómo se forma la gente y quién puede participar tratando de evitar las prácticas misóginas y machistas históricas en los centros de investigación científica sino también hay que revisar el propio lenguaje de la ciencia donde se utilizan valores por ejemplo la idea de el esperma como activo y el óvulo como pasivo estas estas percepciones terminan influyendo también en cómo se entiende a toda la naturaleza y a todos los sujetos que la integran ahora bien a la hora de pensar con qué música conectar esto mi mente va inmediatamente al hip hop esta corriente nacida en los años 70 en los barrios del Bronx y Harlem en la parte norte de la ciudad de New York que fue producida por jóvenes de ascendencia africana y latina para expresar y denunciar la represión que vivían muestra toda una actitud de protesta y de denuncia hacia el modo en cómo se hacía música el modo en cómo se entendía la vida el modo en cómo estaban siendo tratados los jóvenes afroestauridenses y los jóvenes inmigrantes e hijos inmigrantes de países latinoamericanos desde su inicio el hip hop ha sido como una búsqueda de salir de la marginalidad y de la periferia tratando de reflejar las realidades sociales económicas y políticas de vidas que de alguna manera no entraban en el estereotipo lógico de ciudadano o participe la fusión entre la crítica del hip hop y quizás la crítica del feminismo se hace muy evidente cuando entendemos que ambos están poniendo en entredicho no sólo las normativas y las leyes que instituyen la manera de vivir sino también el tipo de lenguaje que se está utilizando hay una atención y una búsqueda de cuáles son los conceptos las nociones las palabras y las expresiones más adecuadas para poder incluir a toda la diversidad y la diferencia de vida que hay por eso les dejamos con ustedes el hip hop del feminismo epistemológico el caso conmigo la objetividad tomaste mi integridad wow subjetividad viste como era sólo una fantasía ya se es neutral y sólo eres otro policía tu conocimiento no es más que otra conquista jamás desinteresaba tu maldito punto detecta este progreso imparcial te tiene como protagonista perdón que insista pero aquí eres turista y está hay que ser simplista porque toda ciencia tiene su arista la tuya peca de egoísta dejaste a la mujer como cronista quisiste ocupar con tu baile el cuerpo a toda la pista ya me caso conmigo la objetividad tomaste mi integridad wow subjetividad viste como era sólo una fantasía quizás es neutral y sólo eres otro policía tu conocimiento no es más tu conocimiento yo te apuntista no nada te apuntista ya me hagas enteros y no eres humanista ya me hagas enteros y no eres marista ya te es simplista porque toda ciencia ¿qué pasó conmigo la objetividad tomaste mi integridad tomaste mi integridad subjetividad viste como era sólo una fantasía dices señor hotel solo eres otro policía que señor hotel hizo otra policía tu conocimiento no es más que hombre te sentista porque toda ciencia es venezuelista la tuya peca de egoísta dejaste a la mujer como cronista con orgullo la ciencia nos puso en nulo para la investigación las mujeres son un perro brullo puro arrullo chamullo altitos tapullos tomar el conocimiento toma voz suyo y tonto pero esto se hace conjunto por eso les adjunto por eso les adjunto la ciencia femenina no es un subconjunto hemos movido al mundo desde el primer segundo qué pasó con mi igualdad objetividad tomaste mi impedida con subjetividad viste como eres sólo una fanfantasía quizás eres neutralizó eres otro policía tu conocimiento no es más yo te conquista yo no me conquista tiene desinteres y viene humorista tiene desinteres tiene desinteres veate sin vista porque toda ciencia plazo con mi igualdad objetividad Thomas Hobbes nació en 1588 y falleció en 1679 y Katherine McCowley nacida en 1731 y fallecida en 1791 vivieron con casi 100 años de diferencia emparejarlos nos permite a nosotros tener una conversación históricamente informada sobre un tema de interés para ambos la filosofía moral y política especialmente su naturaleza y el lugar de el humano en su papel las obligaciones y los derechos los gobiernos y los ciudadanos dentro de las estructuras democráticas debido a que este tema ha involucrado tradicionalmente a filósofos varones a lo largo de la historia una conversación podría tener lugar incluyendo a filósofas tratando de generar un nuevo marco de debate la inclusión de McCowley en esta discusión una filósofa que escribió explícitamente sobre la filosofía política de Hobbes nos da lugar para preguntarnos su inclusión con Hobbes en temas de interés mutuo cambia la forma en cómo podemos entender estos puntos de vistas cómo podemos conceptualizar los problemas de filosofía política y si es así la inclusión de filósofas hace más que simplemente satisfacer consideraciones de equidad y nos puede alterar la forma en cómo vamos a abordar e involucrarnos en la investigación filosófica Hobbes el filósofo inglés del siglo 17 Thomas Hobbes nació en Wilstead Inglaterra y vivió con su única convivió ahí hasta que fue a una escuela privada y luego alrededor de 1603 al Helford College de Oxford allí aprendió filosofía escolástica y estudió autores clásicos griegos y latinos se convirtió en tutor de la hija de William Cavendish William con él continuó una relación de por vida y también con toda su familia Hobbes es mejor conocido como un filósofo político cuya obra maestra El Leviathan publicada en inglés en 1651 y revisada en 1668 estableció el estándar para la filosofía política y los teóricos de la contradicción social hasta el presente históricamente la principal cuestión de la filosofía política ha sido cuándo y sobre qué bases tiene un gobierno o autoridad política el derecho de gobernar y los ciudadanos la obligación de obedecer la respuesta infame y quizás contraintuitiva a la que Hobbes llega es que una autoridad o un soberano un Leviathan tiene derecho a gobernar es moralmente legítimo cuando las personas libres en un estado de naturaleza una sociedad precivil consienten voluntariamente en entregar sus derechos y limitados es decir dan todas sus libertades a un estado de naturaleza desde un estado de naturaleza a un soberano creado artificialmente le dan un poder absoluto bajo una condición el soberano se compromete para proteger la vida de sus súbditos o de sus ciudadanos esta condición es necesaria para motivar a las personas a aceptar el contrato social en un estado de naturaleza donde los individuos tienen derechos ilimitados el único derecho que no se les puede garantizar que ejercerán por sí mismos es el más importante de todos los derechos el derecho a la autoconservación algunos incluidos John Locke en un segundo tratado de gobierno han cuestionado el argumento de Hobbes a favor de formar un soberano alegando que el estado de naturaleza es preferible a la sujeción del poder arbitrario de alguien absoluto otros han cuestionado la suposición que surgen muchas teorías sociales contrarias basadas en la visión negativa del humano en el estado de naturaleza de que este es parte de una condición humana de que actúen siempre por interés propio una doctrina conocida como el egoísmo o actuar únicamente de acuerdo con sus propios juicios individuales estos teóricos afirman que en muchas sociedades y en casos los humanos actúan de maneras que mejoran y tienen como objetivo mejorar a la vida comunitaria a servir a fines altruistas o por el bien de una comunidad o por el plan de parentesco más grande otros más han argumentado que dado que no todos los ciudadanos o grupos ciudadanos por ejemplo los seres humanos traídos a los eeuu como esclavos han dado su consentimiento abierta o encubiertamente tácitamente a ningún contrato social o no están obligados por dicho contrato o la existencia de tal contrato porque es insuficiente para establecer los fundamentos de cualquier obediencia que pueda decirse que tiene un gobierno pero hop se mantuvo firme y describió con detalle específico las terribles condiciones de un estado de naturaleza inminente como la condición de guerra de todos contra todos donde la vida de un humano es solitaria pobre desagradable brutal y corta el contrato social es esencial ya que proporciona la justificación moral de la legitimidad del gobierno del soberano del leviatán formado por humanos que consiguiente libremente la participación también ofrece una motivación psicológicamente poderosa para aceptar unirse a la sociedad civil ya que promete a los ciudadanos una sociedad regida por leyes que hacen posibles todas las seguridades básicas de las que depende una vida cómoda social y civilizada que no se puede encontrar en el estado de naturaleza Hobbes parece suponer que el estado de naturaleza no es simplemente una construcción hipotética señaló en varios grupos de personas que en su opinión existía ese momento tal estado pero incluso si nunca hubiese estado existido este estado de naturaleza el estado como un recurso naturaleza heurístico hipotético y útil para imaginar cómo podría ser la vida sin ley ni civilización como tal tiene un importante papel filosófico porque desempeña los intentos de escribir qué condiciones previsibles podrían ser suficientes para que los humanos elijan libremente los principios por los cuales elijerían ser gobernados si decidieran abandonar dicho estado de naturaleza la filosofía moral de Hobbes es mucho menos clara se la ha descrito de diversas maneras como partidario de posiciones éticas que son mutuamente incompatibles por ejemplo como relativista subjetivista egoísta psicológico egoísta ético teórico del mandato divino ético de la virtud teórico de la ley natural y teórico de los derechos naturales la interpretación de larga data de Hobbes como un egoísta psicológico es decir alguien que sostiene que los humanos no pueden actuar de maneras distintas a las que favorecen o se supone que favorecen a sus propios intereses ya no es ampliamente aceptada como antes pero no se ha ofrecido todavía una teoría alternativa de este posicionamiento de psicología moral de Hobbes que los estudiosos acepten generalmente en contraste a la filosofía política de Hobbes especialmente su teoría del contrato social influyó no solo en los contemporáneos por ejemplo Locke, Rousseau y Hume sino que se sigue estudiando actualmente por su importancia como justificación moral de la legitimidad de los gobiernos pero tuvo desde el principio disidentes y una de ellas fue la filósofa Katherine McCauley Katherine McCauley nació cerca de Canterbury Inglaterra Poco se sabe sobre sus primeros años incluso si alguna vez tuvo una educación formal pero sus escritos revelan una experiencia y un conocimiento en latín literatura inglesa historia y filosofía inglesa McCauley se casó con el médico George McCauley en 1761 porque ella había nacido como Katherine Southbridge con el médico George tuvo una hija George McCauley murió 5 años después en 1778 y se casó luego ella escandalosamente con William Granham que tenía 21 años McCauley escribió extensamente durante su vida fue más conocida como una destacada historiadora autora por ejemplo de la historia de Inglaterra enormemente influyente en la historia académica de Inglaterra que sostiene 8 volúmenes y que fue publicada durante un periodo de 20 años durante la guerra civil inglesa y su restauración pero McCauley también escribió dos obras claramente filosóficas que merecen por lo menos nuestra atención un folleto titulado comentario suelto sobre ciertas posiciones que se encuentran en los escritos rudimentarios sobre el gobierno y la sociedad de Hobbes y un documento de 400 páginas titulado cartas sobre educación ese es de 1790 los escritos de McCauley abordan una variedad de temas los más filosóficos proporcionan la teoría de los derechos individuales y argumentos a favor de la igualdad de las mujeres una filosofía política que defiende una teoría contractualista del gobierno pero que es opuesta a la visión pro monárquica de Hobbes y de Rousseau también desarrolla una filosofía de la educación y desarrolla argumentos contra el libre albedrío también incluye una variedad de temas de filosofía moral como su defensa de las opiniones de que sólo existe una regla moral de conducta correcta un conjunto de virtudes y una noción de excelencia moral que se aplica por igual a hombres y mujeres la comentarista Katherine Villanueva que escribió un libro redescubriendo las mujeres filósofas defiende la opinión de que la forma epistolar de los escritos de McCauley es una razón principal por la que su trabajo no recibió la atención filosófica que se merece por ejemplo Villanueva afirma que los académicos también a menudo descartan subestima o no reconocen la filosofía moral que se da en las cartas sobre la educación de McCauley debido a su forma principalmente epistolar esta suposición errónea es que cuando las cartas se escriben en forma de consejos personales o cartas instructivas a una amiga no pueden contener ningún pensamiento filosófico sistematizado al defender la forma epistolar como una metodología filosófica legítima Villanueva describe la importancia de los argumentos de McCauley a favor de la igualdad de las mujeres en por ejemplo su texto carta sobre educación dice Villanueva el trabajo de McCauley es importante no simplemente por la forma en que ofrece un argumento sostenido y autónomo a favor de la igualdad de las mujeres basado en su sistema ético-religioso sino también porque este argumento es anterior por dos años al polémico argumento de Mary Wollstonecraft a favor de la igualdad femenina en su reivindicación de los derechos de la mujer en las cartas McCauley sostiene que las aparentes deficiencias de las mujeres se debe a su educación inferior no a cuestiones genéticas o innatas y según la intelectual Mary Ellen White McCauley se opone a una teoría de la complementaridad sexual ya que es decir está en contra de la idea de que hombres y mujeres por ser opuestos biológicos tienen oposiciones intelectuales y morales cuyas diferencias fundamentales complementan o complementan la naturaleza del otro esta interpretación de la teoría de la complementaridad sexual es bastante parecida a la que ya nosotros vimos en otras interpretaciones más allá de eso la rechaza McCauley de la teoría de la complementaridad sexual fue la base de su rechazo en la lógica del argumento complementario de Rousseau sobre las diferencias morales relevantes entre hombres y mujeres también fue la base del argumento de McCauley de que mujeres y hombres deberían recibir el mismo tipo de educación y formación y que los principios valores y virtudes morales se aplicaban a hombres y mujeres por igual incluso McCauley defiende la castidad y el celibato más que la libertad sexual como posibles formas de empoderamiento en mujer una posición valiente de defender especialmente en esa época ya sea que se describa a McCauley básicamente como una historiadora con puntos de vista filosóficos o una filósofa con puntos de vista históricos no hay duda de que sus escritos especialmente sus cartas sobre educación abordan temas filosóficos y critican las posiciones filosóficas de muchos filósofos masculinos conocidos como por ejemplo Hobbes de hecho la importancia de estudiar las opiniones de McCauley en un contexto histórico y de género en el que McCauley conversa con hombres filósofos es un tema subyacente y relevante de todos los comentarios que podemos hacer hoy en día sobre el feminismo político le damos ahora unos pequeños extractos de la obra de Hobbes y McCauley para poder conectarlos en el leviatán en el capítulo 13 la condición natural de la humanidad en cuanto a su felicidad y miseria Hobbes dice lo siguiente la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y la mente que aunque a veces se encuentre un hombre manifiestamente más fuerte en cuerpo de mente más rápido que otro cuando se considera todo en conjunto la diferencia entre hombres no es tan considerable como que un hombre pueda reclamar para sí cualquier beneficio que otro no puede pretender tan bien como él en cuanto a la fuerza del cuerpo el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte ya sea por maquinación por confederación con otros que peleen igual que él en cuanto a la facultad de la mente dejando de lado las artes basadas en palabras y especialmente la habilidad de proceder según reglas generales infalibles llamada ciencia por no ser una facultad nativa ni alcanzada mientras cuidamos de algo más encuentro aún una igualdad mayor entre los hombres que la de la fuerza porque la prudencia no es más que experiencia que al mismo tiempo confiera a todos los hombres por igual en aquellas cosas a las que se aplican igualmente lo que tal vez haga increíble tal igualdad no es más que una vana presunción de la propia sabiduría que casi todos los hombres creen tener en mayor grado que el vulgo es decir que todos los hombres excepto ellos mismos y algunos otros y algunos otros a quienes por fama o por concurrir consigo mismo aprueban porque tal es la naturaleza de los hombres que aunque reconozcan que muchos otros son más ingeniosos más elocuentes o más eruditos difícilmente creerán que hay muchos tan sabios como ellos porque ven su propio ingenio al alcance de la mano y el de los demás a la distancia pero esto prueba más bien que los hombres son en este aspecto iguales que desiguales porque normalmente no hay mayor signo de la igualdad distribución de algo que el de que cada uno esté contento con su parte de esta igualdad de capacidades surge la igualdad de esperanza en la consecución de nuestros fines y por tanto si dos hombres desean la misma cosa que sin embargo no pueden disfrutar ambos se convierten en enemigos y en el camino hacia su fin que es principalmente su propia conservación y a veces solo su deleite se esfuerzan por destruirse o subyugarse unos a otros y de aquí resulta que donde un invasor no tiene más que temer que el poder único de otro hombre si uno planta, siembra, construye o posee una sede conveniente probablemente se puede esperar que otros vengan preparados con fuerzas unidas para desposeerlo y privarlo no solo del fruto de su trabajo sino también de su vida o de su libertad y el invasor puede volver a correr el mismo peligro que este otro a partir de esta confianza mutua no hay manera para que un hombre pueda lograr algo tan razonable como la anticipación es decir terminar por la fuerza o con artimañas a las personas de todos los hombres que pueda mientras que no vean ningún otro poder lo suficientemente grande para ponerlo en peligro y esto no es más que la propia conservación que exige y generalmente está permitida además porque hay algunos que se complacen en contemplar su propio poder los actos de conquista que persiguen más allá de lo que su seguridad requiere si otros no lo hicieran la invasión aumentaría su poder no podrían durante mucho tiempo mantenerse solos en defensa para subsistir y en consecuencia siendo necesario el aumento del dominio sobre los hombres para la conservación de un hombre esto termina permitiéndose además los hombres no sienten ningún placer sino al contrario mucho dolor al estar en compañía donde no hay poder capaz de intimidarlos a todos porque todo hombre busca que su compañero le valore en la misma medida que él se fija a sí mismo y a todo signo de desprecio o de subvaloración naturalmente se esfuerza en la medida en que data para arrancar un valor mayor a sus condenados por el daño y a los demás de modo que en la naturaleza del hombre tenemos tres causas principales de disputa primero la competencia en segundo lugar la desconfianza y en tercer lugar la gloria el primero hace que los hombres invadan para obtener ganancias el segundo por seguridad y el tercero por reputación los primeros utilizan la violencia para hacerse dueño de las personas esposas hijos y ganado de otros hombres el segundo para defenderlos y el tercero por trinos como una palabra una sonrisa una opinión diferente y cualquier otro signo de menosprecio ya sea directo en sus personas ya por reflejo en sus parientes sus amigos su nación su profesión o su nombre de todo esto resulta manifiesto que mientras los hombres vivan sin un poder común que los tenga todos asombrados se encuentran en esa condición que se llama guerra y una guerra de todos los hombres contra todos los hombres porque la guerra no consiste solo en la batalla o en el acto de luchar sino un espacio de tiempo en el que se conoce suficientemente la voluntad de luchar en la batalla y por lo tanto la noción de tiempo debe considerarse con la naturaleza de la guerra como lo es la naturaleza del tiempo en sí misma porque así como la naturaleza del mal tiempo no reside en una o dos lluvias sino en la tendencia de muchos días seguidos así la naturaleza de la guerra no consiste en la lucha real sino en esa disposición conocida a ella durante todo el tiempo que hay y ninguna seguridad puede eliminarla todo el resto del tiempo va a ser llamado paz por lo tanto todo lo que es consecuencia de una época de guerra en la que cada hombre es enemigo de todos lo mismo es consecuencia de una época en que los hombres viven sin otra seguridad con la que les proporcionarán sus propias fuerzas y su propia invención en tales condiciones no hay lugar para la industria porque su fruto es incierto y en consecuencia no hay cultura de la tierra ni navegación ni uso de mercancías que puedan importarse por mar ni construcción cómoda ni instrumentos de movimientos y eliminar estas cosas requieren mucho esfuerzo ningún conocimiento de la faz de tierra ninguna cuenta del tiempo ningún arte ninguna letra ninguna sociedad y lo que es peor todo el miedo continuo y el peligro de una muerte violenta y la vida del hombre solitario pobre desagradable brutal y bajo puede parecer extraño a algún hombre que no haya sopesado bien estas cosas que la naturaleza se disocia de esta manera y los hombres tiernos sean propensos a invadirse y a destruirse unos con otros y puede por lo tanto no confiar esta inferencia hecha a las pasiones desear quizás que la misma sea confirmada por la experiencia por tanto que reflexione consigo mismo cuando sale del viaje se arma y procura y viene acompañado cuando se va a dormir cierra las puertas con llave cuando incluso en su casa cierra sus cofres y esto cuando sabe que existen las leyes existen funcionarios públicos armados para vengarse de todos los agravios que se le harán que opinión tiene entonces sus conciudadanos cuando él cabalga armado de sus conciudadanos cuando él cierra sus puertas de sus hijos y de sus sirvientes cuando cierra con llave sus cofres no ofende él tanto la humanidad con sus acciones como yo con mis palabras pero ninguno de nosotros acusa en ello a naturaleza del hombre los deseos y otras pasiones del hombre no son ese mismo pecado ya no existen las acciones que procedan de esas pasiones hasta que conocen una ley que las prohíbe que hasta que no se hagan leyes no pueden conocer tampoco se puede hacer ninguna ley hasta que se haya acordado quien hará esa ley quizás se piense que nunca hubo momento en una condición de guerra como esta y creo que nunca fue así en general en todo el mundo pero hay muchos lugares donde se vive así ahora porque la gente salvaje en muchos lugares de américa no tiene gobierno alguno y vive hoy en día en esta manera brutal sin embargo se puede percibir que clase de vida habría allí donde no hubiera un poder común que temer por la forma de vida en que los hombres que antes vivieron bajo un gobierno pacífico suelen degenerarse en una guerra civil pero aunque nunca hubo un tiempo en que los hombres particulares estuvieron en condiciones de guerra unos con otros sin embargo en todos los tiempos los reyes y personas de autoridad soberana debido a su independencia están en continuo su celo y en el estado y postura de gladiadores teniendo sus armas apuntando sus ojos fijos unos en otros es decir sus fuertes guarniciones y armas en las fronteras de sus reinos y espías entre sus vecinos lo cual es una postura de guerra pero por el hecho de que con ellos defienden la laboriosidad de sus súbditos no se sigue de ellos la miseria que acompaña la libertad de determinados hombres de esta guerra de todos contra todos se deriva también esto que nada puede ser injusto las nociones del bien y del mal de justicia e injusticia no tienen cabida aquí donde no hay poder común no hay ley donde no hay ley no hay injusticia así las fuerzas de fraude son en la guerra las dos virtudes cardinales la justicia y la injusticia no son facultades ni del cuerpo ni la mente si lo fueran podría estar en un hombre que estuviera solo en el mundo así como sus sentidos y sus pasiones son cualidades que relacionan al hombre en sociedad y no en soledad en consecuente también a la misma condición que no haya propiedad ni dominio ni mío ni tuyo distintos sino solo que sea de cada uno lo que pueda conseguir y mientras pueda conservarlo y lo mismo ocurre con la mala condición en la que se encuentra realmente el hombre por naturaleza aunque con posibilidades de salir de ella que consiste en partes en las pasiones y en partes en su razón las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el miedo a la muerte el deseo de las cosas necesarias por una vida cómoda y la esperanza de obtenerlas mediante la laboriosidad y la razón sugiere artículos de paz convenientes sobre los cuales los hombres pueden llegar a un acuerdo estos artículos son los que se llaman a un modo ley y naturaleza y refieren de alguna manera al estado de derecho muy bien ahora vamos a leer tres extractos de las cartas de MacArthur sobre la educación primero la carta introductoria la carta 1 hay que reconocer entonces que el don de la razón y los poderes de la imaginación han causado estragos fatales en la felicidad humana pero estos dones son absolutamente necesarios para sostener al estado de preeminencia del hombre en este globo y prepararlo por una posición exaltada en una vida futura es cierto que desde la creación los hombres generalmente han ejercido sus poderes de tal manera que ocasionaron mucha miseria en el mundo a un número mayor de especies inovularon sus esperanzas en el futuro pero este fenómeno no prueba que la razón y los poderes ampliados de la imaginación produzcan definitiva y absolutamente más miseria que bien está lejos de ser una consecuencia necesaria que estos dones produzcan alguna vez el mal y cuando le sobreviene la miseria siempre procede de causas incidentales las facultades humanas se elevan mediante la práctica de la educación desde la mera capacidad hasta una excelencia y una energía que permite al hombre convertirse en el tallador de su propia felicidad es la característica capital y distintiva de nuestra especie lo dice Lord Mondopdo que podemos hacernos a nosotros mismos como si fuésemos otra vez de modo que la naturaleza original sea tan poco obvia que es con gran dificultad que podemos distinguirla de la naturaleza adquirida la atención que he prestado a mi propio carácter y a los medios por los cuales se ha formado me obliga a suscribir sin reservas a la opinión del sabio escocés a saber que el hombre en estado de sociedad es un ser tan artificial como su representación en el lienzo del pintor en efecto la naturaleza proporciona las materias primas y la capacidad del trabajador pero el efecto en la mera producción de arte a menudo he sonreído cuando he oído personas hablar de sus propensiones naturales porque estoy convencida de que estos han sufrido un cambio tan grande debido a la educación doméstica y a su inversión en el mundo que sus modos primitivos ni siquiera son discernibles en muchos seres no no hay virtud o vicio propio en la humanidad que no hagamos nosotros mismos y si sus cualidades fueran hostiles a nuestra felicidad podemos atribuir a su malignidad a la acción humana no hay un desgraciado que acabe su miserable existencia en una rueda como castigo por sus ofensas contra la sociedad que no puede echar toda la culpa de sus faltas a la educación que no puede admirar al mismo gobierno por cuyas severas leyes le hacen sufrir como autor de sus desgracias y que no puede con justicia pronunciar las más duras imprecaciones sobre aquellos a quienes se les confió el cargo de su juventud y aquellos con quienes se asoció en los primeros periodos de su vida el mismo maniaco que languideció su miserable existencia en el frenesí de la distracción y ese loco más desafortunado que conserva suficiente apariencia razón para colerear su desgracia con la deformidad de la vileza podrían haber encontrado una cura o un remedio suavizante para sus enfermedades proveniente de la fuente de la filosofía se les había administrado un bálsamo antes de que las pasiones hubieran arraigado en la mente para apaciguar el orgullo de la mente elevada recordemos que nuestros talentos nuestros logros nuestras virtudes se deben principalmente al cuidado y a la sabiduría de los demás porque cuando se gana con el precio nuestros propios esfuerzos casi siempre es la expensa de nuestra inocencia y nuestra paz si este es el caso y ciertamente lo es la historia del hombre lo prueba suficiente porque aunque el magistrado descuide su cargo muere el padre relegado a la miseria el desdichado hijo de cuyo destino él es enteramente dueño porque no cultiva la planta moral confiada a su cuidado hasta una madurez vigorosa y así por los poderes de la simpatía participa del bien que él otorga y acumula un tesoro en piedad filial y virtud para las necesidades necesarias de la edad es una ignorancia bárbara la que hasta ahora ha defraudado al hombre los medios que disfruta su capacidad de razonamiento para lograr su felicidad en el presente y en el futuro los antiguos para honra de ellos tenían un cuidado mucho más ansioso por los mortales su descendencia y en consecuencia fueron más elaborados en su educación a menudo he leído con placer en las cartas a los grandes hombres de Roma en el momento que la república casi había tocado el colmo de la depravación los más fuertes sentimientos de ternura paternal y el más ansioso cuidado por la mejora educativa de sus hijos también en los diálogos del platón podemos encontrar que los atenienses no escatimaron en gastos para otorgar los beneficios del saber a sus hijos e incluso los europeos después del resurgimiento de las letras hicieron de la educación de sus hijos el objeto de su preocupación más importante el lento progreso del conocimiento filosófico retardado por luchas internas y externas por las continuas luchas que libraba la nación contra la nación y familia contra familia los errores del paganismo y las supersticiones que en general se aferraba el propio cristianismo hacían imposible que la educación en aquellos tiempos fuera lo suficientemente correcta para llevar a cabo sus mejores propósitos pero en estos días iluminados cuando hemos adquirido algunas ideas útiles sobre la maravillosa estructura de la mente humana mucho podría hacerse en materia de educación para la felicidad de las naciones y los individuos pero dios mío que uso estamos haciendo de nuestros avances en el conocimiento un curso de disipación sin sentido y un esfuerzo incansable para procurar los medios del lujo están desviando nuestra atención de los objetos desde nuestra verdadera felicidad y nos vuelven insensibles a los males de los demás siempre estamos mirando hacia el punto en que está a nuestro alcance e intentando alcanzar el bien donde es imposible encontrarlo la generación sigue impulsándolos hacia ese abismo de miseria que el error prepara para sus seguidores o magistrados o legisladores admiten alguna variación en sus puntos de vista de interés consideren que al intentar enseñar a otros podéis obtener verdades de suma importancia para ustedes mismos consideremos cuál sería la sólida satisfacción que debe sentir un temperamento benigno al convertirse en instrumento del bienestar presente y futuro de innumerables seres y vosotros padres recordad que la miseria o la bienaventuranza de vuestra posteridad depende en gran medida de ustedes mismos y que la falta de atención a vuestro deber puede traer sobre vuestra cabeza la culpa de muchas generaciones carta 7 el deber de los gobiernos para producir una civilización general antes de entrar en el examen de los medios nos parecerá lo más probable de conducir al más alto grado y lo más universalmente externo al bien posible el investigar la naturaleza de las elevadas e importantes obligaciones que en la razón de las cosas está anexado al cargo del gobierno cual puede ser la naturaleza y el alcance de los deberes del gobierno que en principio de equidad los súbditos tienen derecho a exigir por todos los espléndidos regalos que otorgan a sus gobernantes esta es una cuestión que concierne tanto a los intereses del hombre como a los intereses de la humanidad que resulta sorprendente que la exactitud de su razonamiento no haya producido en este punto una uniformidad de opinión pero más importante que este tema es la formación de la mayor variedad de opiniones sobre la cual los prejuicios de las especies han estado más en guerra con sus intereses o sobre el cual la debilidad o la inactividad de la especie de las facultades de razonamiento que han estado más expuestas o lo que demuestra más que el hombre que termina siendo esclavo de la costumbre y del precepto es bien sabido que gran parte del mundo antiguo e incluso de este moderno ha hecho de su gobierno una deidad en cuyas elevadas prerrogativas ha enterrado todos los derechos naturales la fe monstruosa de millones hechas para uno solo ha sido adoptada en distintas épocas por la mayor parte de las sociedades civilizadas e incluso aquellas naciones ilustradas que han sido las más famosas por afirmar y defender libertades caen en especie de idolatría y es casi tanto como la guerra contra la felicidad del individuo en lugar de hacer del gobierno una deidad hicieron de la sociedad en su capacidad agregada y en los intereses reales o imaginarios a este ídolo y sacrificaron sus intereses más queridos de aquellos individuos que formaban al conjunto revocaron entonces una proposición muy clara y razonable la sociedad con ellos no se formó para la felicidad de sus ciudadanos sino que la vida y la felicidad de cada ciudadano debía dedicarse a la gloria y al bienestar de la sociedad cuando se considera adecuadamente la felicidad de un individuo sus intereses estarán tan íntimamente conectados con los intereses de la sociedad de la que es miembro que no podrá actuar de conformidad con uno sin tener la debida consideración por el otro pero la razón se rebelará contra este servicio por el cual no encuentra un retorno adecuado y cuando admiramos las virtudes antiguos admiramos solo la conducta inflexible que los llevó a sacrificar todo interés personal por principios los modernos han vuelto tan laxos en su devoción al santuario del patriotismo que entierran en las ruinas de la virtud pública toda buena fe y toda honestidad común una depravación de las costumbres que manifiesta con demasiada claridad que el cambio de conducta procede de la falta total de principios más que de haber formado unos justos tenemos deberes de gobierno o deberes de buen ciudadano y los individuos por el poder prevaleciente la costumbre y los preceptos se contentan con privarse con cuestiones que no tienen fundamento en el bien común en este sentido el hombre siempre tiende a llegar a los extremos tan pronto como descartamos un error grave nos desviamos hacia la naturaleza opuesta se dice que la verdad siempre se encuentra en el medio si es así debe diferir ampliamente de ella quienes para evitar el mal de un poder como el que pretenden los déspotas de interferir en todos los asuntos privados y públicos afirman que el verdadero y único oficio del gobierno es actuar como un buen policía en la preservación de la paz pública así según la opinión del más liberal de los modernos los gobernadores no tienen otra cosa que hacer que comer y beber disfrutar de todos los diversos monumentos anexos a la diadema y a la púrpura sin perturbar su reposo cumpliendo ninguno de esos deberes parentales que los súbditos en su conexión política tienen mucho mayor derecho a esperar de su soberano que el que los hijos tienen que esperar de su padre natural porque donde se da mucho con justicia se puede exigir mucho puede decirse que la educación del pueblo en el sentido más amplio de esta palabra comprende los deberes más importantes del gobierno porque así como la educación de los individuos es eterna y consiste en todas las impresiones recibidas a través de los órganos los sentidos desde la hora del nacimiento hasta la hora de la muerte la educación pública si está bien adaptada al mejoramiento del hombre debe comprender buenas leyes buenos ejemplos buenas costumbres un uso apropiado de las artes y sabias instrucciones transmitidas a la mente por medio del lenguaje en la forma del habla y de la escritura carta número 8 sobre la simpatía y la equidad si rastreamos el origen de las virtudes en el hombre que lo hacen apto para los oficios benignos de la vida encontramos que todas ellas se centran en la simpatía porque si la mente del hombre hubiera estado totalmente despojada de este afecto con toda probabilidad nunca habría alcanzado la idea de equidad si fueron todos los movimientos de simpatía los que primero inclinaron al hombre a tolerar sus propias gratificaciones con respecto al sentimiento de sus semejantes y su razón pronto probó los dictados de esta inclinación se puede decir que una estricta adhesión a los principios de equidad incluye a la perfección de la rectitud moral concedido esto se descubrirá que toda virtud humana procede de la equidad en consecuencia si el principio mismo de equidad debe su fuente en la mente humana los sentimientos de simpatía toda virtud humana debe derivar de esta fuente cuando este afecto benigno tiene una superioridad en la mente sobre otros afectos la inclinación conducirá al cumplimiento de los deberes de la humanidad pero en ello la mente es insensible donde este afecto es originalmente débil débil o donde se extingue por el exceso de pasiones hostiles la equidad sin el apoyo de la benevolencia no tendrá lugar en la mente o por el precepto tranquilo de la tutela ejerce una influencia muy débil tenemos razones actualmente para creer que todas las pasiones que pertenecen a la humanidad están latentes en cada mente pero encontramos por experiencia que continúan inactivos hasta que son puestos en movimiento por la influencia de alguna impresión correspondiente y que su crecimiento y prevalencia depende en gran medida de la repetición de aquellas impresiones que por su naturaleza están adaptadas para afectarlos así parecerá que donde tenemos poder para dirigir el curso de la impresión tenemos poder para dominar el orden de las pasiones y como las leyes el ejemplo los preceptos y las costumbres son fuentes principales de todas nuestras impresiones y deben estar en gran medida en el poder del gobierno efectuar mediante una regla adecuada esta mejora de la que depende la verdadera civilización se sabe que el poder de las costumbres solamente surge de tal repetición de la misma impresión como acto que debilita o destruye la fuerza de cada impresión de una tendencia contraria por lo tanto si pudiéramos mediante el espíritu de nuestras leyes excluir de la sociedad la operación de toda impresión que tenga la más mínima tintura de crueldad y si fomentáramos la operación de toda impresión que tuviera una tendencia benévola parece probable que lo que haríamos sería exaltar el sentimiento de simpatía a un grado tal que pueda actuar con más fuerza que la coerción de leyes rigurosas para restringir todos los actos de violencia y en consecuencia todos los actos que militan contra la paz pública por ejemplo si el gobierno actuara basándose en un sentimiento de benevolencia tan liberal como para tomar bajo la protección de la ley la felicidad de la especie bruta hasta el punto de castigar a los infractores por un trato riguroso y bárbaro que reciben en el curso de su vida no tendería esto a aumentar la simpatía no ampliaría mucho nuestras nociones de equidad al señalar a la observación pública la verdad moral de que la ternura se debe a las criaturas sin cuyo trabajo diario la sociedad estaría privada de todo disfrute que haga cómoda la existencia cuando un güey grande y manso después de haber resistido golpes diez veces mayores que los que habrían matado a su asesino cae finalmente aturdido y su cabeza es atada al suelo con cuerdas tan pronto como se abre se le limpia la herida cuando se hace y se cortan las jugulares que mortal puede sin compasión oír los dolorosos bramidos interceptados por su sangre los amargos suspiros que hablan de la agudeza de su angustia y los profundos gemidos fundacionales con fuerte ansiedad traído del fondo de su corazón y palpitante o ver los temblores y las violentas convulsiones de sus miembros la sangre que brota sus heridas sus jadeos de lucha sus últimos esfuerzos por vivir signos de que su destino está cerca pero acá es el poder de la costumbre que genera estas espantosas peleas se ven a diarios y no nos provocan horror no nos mueven una lágrima no nos llevan a simpatía en consecuencia nuestros hábitos tienen que debilitar esta actitud de diferencia entonces si tratamos a los mataderos como una molestia que se han apartado de las guaridas que no se den premios a ellos sino que se den premios a aquellos que pueden encontrar maneras menos dolorosas de quitar la vida a los animales necesarios para el sustento que se prohíba cualquier otra forma de privarlos de vida bajo penas severas y que la privación de la vida por vía de deporte y de diversión sea desalentada como el ejemplo y el precepto va a ser más probable que se difunda en la mente del público un espíritu de benevolencia que pueda favorecer la práctica general de aquellas virtudes que la razón aprueba y el cristianismo ordena para dar fuerza a las impresiones que estas solemnidades pretenden causar el temor a la ejecuación en forma de gran plaza cercada con altos muros debería situarse en el extremo más alejado de la ciudad la espada la justicia y otros emblemas de nuestra cultura pueden adornar las puertas y sobre ellas puede estar escrito en gran mayúscula estas son las puertas que conducen a la muerte a la entrada de esta enorme plaza se debe despedir a la multitud y no se debe permitir a la entrada a nadie más que los agentes de justicia con sus asistentes el verdugo y el criminal con sus parientes o amigos después de la ejecución el cuerpo debería se enterrar en un cementerio contiguo a la plaza y mantenido sagrado para tal fin la procesión debería regresar con las mismas solemnidades con que partió y deben prohibirse en estos días a las diversiones o ruinas públicas de carácter disipado la idea es que se desaliente todo lo que vaya en contra de la equidad y la simpatía a primera vista puede parecer que Hobbes y McCarlin tienen poco en común Hobbes pinta un cuadro sombrío de la condición humana sin gobierno y que solamente puede ser salvado de nosotros mismos mediante un poder mediante un soberano con poder absoluto mientras que McCarlin por otro lado ve que los humanos están destinados en cierta instancia a la perfección moral y que un buen gobierno un gobierno que para ellos es republicano es necesario para este progreso sin embargo a pesar de estas diferencias y del hecho de que 100 años los separan están conectados filosóficamente por la política de la Inglaterra del siglo XVII el Leviathan de Hobbes puede considerarse como una discusión en cuestiones de la filosofía política sin embargo como lo ha señalado Somerville también debería verse como un diálogo con sus contemporáneos en particular con aquellos cuyo pensamiento político Hobbes vio con desaprobación y que había conducido a la guerra civil inglesa de hecho comenzó a trabajar el Leviathan durante los años en que el rey Carlos I se convirtió en prisionero del parlamento después de una derrota realista en la guerra civil dadas las simpatías y conexiones realistas de Hobbes nos sorprende encontrarlo describiendo en su autografía en verso el parlamento establecido después de la ejecución de Carlos como un lugar de sanguijuelas sedientas de sangre que odian todo lo bueno y están rebosantes de sangre inocente y noble un siglo después de estas disputas las no habían un siglo después de estas disputas no habían sido olvidadas por el contrario alimentaron y enmarcaron la política radical del siglo XVIII en su historia política del siglo XVII McCauley afirmó que el periodo de la Commonwealth fue la época más brillante que jamás haya adornado en las páginas de historias y criticó a Carlos I por su pasión por el poder y la idolatría aunque nuestro interés aquí en McCauley es como una filósofa su carrera como historiadora no debe subestimarse porque nos proporciona una clase importante para comprender su filosofía moral y política McCauley creía en una doctrina llamada post-milenialismo donde hay un plan divino para una mejora gradual de la naturaleza humana y la sociedad que se conducirá a un tiempo de profesión a la tierra y en la historia de Inglaterra en sus 20 volúmenes trata de señalar este progreso en la humanidad ahora bien Hobbes comenzando con su idea de condición humana vemos que ofrece un cuadro sorprendente a los seres humanos en un deprimente estado presocial un estado de guerra y por guerra no quiere decir que estemos en un estado constante de batalla real sino más bien que la vida humana presocial es una vida de inseguridad e incertidumbre como tal esta vida no deja lugar la posibilidad de la industria o la civilización según marca él Hobbes no está diciendo que necesariamente aquí la sociedad puede estar viviendo sin gobierno además no sostiene que los humanos lleguen a este estado de guerra debido a algún tipo de egoísmo o agresividad innata o predominante sino más bien se da por el contexto la situación en la que se encuentran pues Hobbes sostiene que somos por naturaleza iguales tanto física como intelectualmente y de esta igualdad de capacidades surge una igualdad de esperanza para lograr la satisfacción de deseos por lo tanto el problema no es tanto la naturaleza humana en sí misma sino la presencia de tantos seres humanos similares lo que es importante señalar en esta etapa es que Hobbes sostiene que las personas tienen un derecho natural a hacer las cosas que le permitan evitar daños y preservar de manera mejor su propia vida entonces esencialmente esto significa que las personas tienen un derecho natural a todo y a cualquier cosa además también está claro que no puede haber propiedad ni ley y por lo tanto la justicia y la injusticia no existen en esta naturaleza sin embargo así como el problema es en parte producto de pasiones o deseos humanos en cierto sentido la solución también proviene de estas pasiones y deseos la gente le tema la muerte y desea vivir bien y de este modo se siente atraída a la coexistencia pacífica según Hobbes los humanos también estamos gobernados por una ley de la naturaleza que nos prohíbe actuar de una manera que pueda generar la autolesión si bien el derecho de la naturaleza nos otorga la libertad en la acción existe una ley de la naturaleza que impone una restricción racional a esa ley si es posible obtener la paz las personas están obligadas por racionalidad a aspirar a dicha paz Hobbes sostiene que da la alternativa la gente estará de acuerdo en la necesidad de un soberano el soberano no tiene por qué ser necesariamente un ser individual sino más bien puede ser una entidad definida por su autorización para actuar en nombre de los súbditos este soberano puede llegar al poder mediante la conquista o mediante un acuerdo voluntario aunque obviamente esto último es de más interés para Hobbes que para nosotros dado a la igualdad inicial en el estado de naturaleza incluso si el organismo soberano fuera un grupo de individuos no tendría poder suficiente para gobernar eficazmente como obtiene entonces el soberano poder suficiente para hacer cumplir sus mandatos y sus leyes según Hobbes el derecho natural de los súbditos a la autodefensa se transfiere o se entrega voluntariamente al soberano quien tendrá entonces el poder supremo sobre los súbditos esta cantidad de poder es necesaria para garantizar que los súbditos no rompan el acuerdo además el soberano debe utilizar este poder para garantizar una sociedad pacífica y protegerla de la invasión extranjera la protección y la obediencia absoluta a este poder soberano es entonces la única posibilidad de escapar del estado de naturaleza para Hobbes y la única esperanza de lograr libertad suficiente para llevar una vida de bienestar y beneficiarse de los frutos del trabajo propio aunque Hobbes no rechaza la posibilidad de que los humanos puedan actuar por motivos benévolos no cree que sea lo suficientemente común para tener importancia para la teorización política a diferencia Macaulay sostiene que todos los humanos en distintos grados tenemos un sentimiento natural que ella llama simpatía una consideración por los demás y una voluntad de sacrificar algunos de nuestros propios intereses y placeres por los otros Macaulay sostiene explícitamente que sin este sentimiento de simpatía nuestra razón no podría haber producido la idea o el principio de equidad como ella cree que todas las virtudes humanas provienen de esta idea de equidad este sentimiento de simpatía es en última instancia la piedra angular de toda virtud humana si bien la razón desempeña claramente un papel fundamental en el desarrollo de la virtud ella cree que una comprensión o una educación en principios morales por sí solas no puede mantener nuestra mente el sentimiento de simpatía es necesario sin embargo este sentimiento no llega a formarse del todo si bien todos los seres humanos tienen el potencial de sentir simpatía es necesario estimularla para que cobre vida y crezca pero ¿cómo cree Macaulay que se puede lograr esto? bueno ella reconoce que su comprensión de la mente humana encuentra su base en la noción del Locke de la mente como una tabula de raza luego afirma que el desarrollo mental humano específicamente el desarrollo moral humano es puramente producto de la educación y el medio ambiente este desarrollo no es casual ni arbitrario ni tampoco se basa en el sentimiento más que en la razón Macaulay sostiene que los errores y las consistencias en nuestros juicios morales surgen de nuestras pasiones o deseos indisciplinados y se aboga por una educación basada en principios morales racionales que produzcan una excelencia moral en la mente Lockeana sin un conocimiento adecuado de lo que ella llama los principios inmutables de la moralidad que según ella se basa en la razón incluso los más inteligentes de nosotros seríamos propensos a cometer errores en los juicios morales o a ser inconsistentes en las evaluaciones morales de los actos de los personajes si deseamos saber cuáles son estos principios inmutables la respuesta de Macaulay es simple es el estándar para nuestro comportamiento de la regla de derecho invariable divinamente escrita una vez que la visión de Macaulay sobre la mente humana y su desarrollo moral se colocan dentro del contexto de sus puntos de vista religiosos específicamente en esta creencia en el posmilianismo se puede apreciar el significado filosófico de sus lecturas los humanos no tienen un papel pasivo en el plan divino también deben contribuir activamente a la perfección futura nuestra simpatía por los demás es la fuerza motivadora de nuestras contribuciones pero debemos actuar y comprender los principios inmutables si queremos seguir el camino de la perfección moral y cívica ante esta monumental tarea está claro que la perfección de la raza humana no puede ser alcanzada por padres individuales o incluso por grupos familiares Macaulay sostiene que la sociedad se ha formado con el propósito lugar a la perfección y por lo tanto la felicidad de sus ciudadanos humanos de hecho Macaulay equipara explícitamente la felicidad humana con lo que ella llama la rectitud el pensamiento correcto sostiene que la verdadera felicidad es incompatible con la ignorancia la mente no entre nada lo interesante aquí es que ella no ve la felicidad puramente en términos del individuo sino en términos de sociedad la felicidad humana para Macaulay no se detiene solo a nivel de esta tierra Macaulay sostiene que nuestra felicidad en el próximo mundo dependerá de esta rectitud y por lo tanto de nuestra educación dice ella que para entrar en el reino de los cielos debemos seguir los principios de la moralidad y para seguir estos principios debemos recibir una educación adecuada esto lleva una implicación provocadora de una ecuación entre felicidad y rectitud que le permitió Macaulay defender la educación igualitaria entre hombres y mujeres y esto no solo fue una controversia porque es algo de su época y es anterior a los argumentos más conocidos de Marie Wollstonecraft Macaulay ofrece tres breves argumentos a favor de la igualdad de la educación el primero se basa en la reconocida coherencia de los principios morales lo que es un comportamiento correcto virtuoso para un sexo debe serlo también para el otro por lo tanto la educación de los dos sexos debe ser la misma el segundo argumento esencialmente apunta a que no brindar a las mujeres la misma educación es ignorar nuestro propio interés en una sociedad moralmente excelente si así la sociedad se beneficiara con un aumento general de la sabiduría de sus ciudadanos entonces mantener a la mitad de ellos en la ignorancia no hará nada para que la sociedad avance hacia la felicidad además la ignorancia de las propias mujeres garantizará su propia infelicidad y el tercer argumento afirma que la desigualdad en la educación puede impedir la posibilidad de la felicidad de las mujeres en el próximo mundo sin una educación adecuada igual a la de los hombres en los principios de la moralidad las mujeres tendrán pocas posibilidades de llevar en este mundo el tipo de vida que les asegure el ingreso al próximo así que mientras que la visión de Hobbes sobre la condición humana lo lleva a respaldar el gobierno de un soberano supremo como una forma de liberarnos de nosotros mismos Macable sostiene que la estructura de la mente humana y el plan divino para los humanos requiere de un gobierno efectivo para poder liberarnos de nosotros mismos y poder acceder al reino de los cielos ambos filósofos coinciden en que es a través de nuestra razón que reconocemos la prudencia de esta liberación y que nuestras pasiones sea por el miedo o por la simpatía añaden una fuerza motivadora relevante dicho esto hay pocas dudas de que Hobbes y Macarón tienen nociones muy diferentes de civilización porque tienen maneras distintas de cómo se alcanza y cómo se puede desarrollar dada la explicación que hace Hobbes del estado de naturaleza es decir que es solitario pobre desagradable brutal y breve está claro que la función principal del gobierno es brindar seguridad a sus súbditos tanto uno de otros como de los exteriores al soberano se le concede el derecho a dictar leyes y velar por su cumplimiento esta entidad o su representante designado decide si estas leyes se han cumplido o no y castiga a quienes no las respetan Hobbes sostiene que esta seguridad solo puede garantizarse otorgando un poder absoluto al soberano cuando los humanos decidieron abandonar el mundo le dieron toda su legitimidad este estado de naturaleza para formar una sociedad civil lo hacen siempre en busca de la autoconservación forman entonces este leviatán y renunciaron a todos sus derechos del estado entonces si un soberano no cumple con su deber sus ciudadanos pueden tener derecho a derrocarlo como una base a la defensa a la anarquía pero a diferencia de Hobbes McCauley sostiene que el papel del gobierno no se centra solo en limitar el daño real o potencial sino que tiene que trabajar activamente para producir el bien el bien entendido como progreso humano dada la visión de McCauley sobre naturaleza humana y su destino el papel principal del gobierno es la educación de sus ciudadanos tanto mujeres como hombres y sostiene que cuanto más sofisticada se vuelve una sociedad más necesitarás a sus ciudadanos especialmente aquellos que forman las clases de gobernantes lo que ella llama una educación nacional sin esta educación adecuada ella pregunta ¿cómo podrán estas clases de gobernantes formular leyes que enseñan a los ciudadanos comunes la diferencia entre el bien y el mal? dado que McCauley sostiene que adquirimos conocimiento a través de nuestros sentidos y por tanto solo podemos aprender a través de la experiencia y de la observación el gobierno debe prestar cuidadosa atención a las sensaciones a las que están expuestos sus súbditos especialmente los jóvenes impresionables y debe ofrecer impresiones adecuadas a sus sentidos a través de cosas tales como buenas leyes buenos ejemplos buenas artes todo ello destinado a producir simpatía y enseñar lo que ella llama los principios de equidad y benevolencia pero nunca los define el gobierno es entonces una parte esencial del mejoramiento de la humanidad ya que tiene poder sobre las leyes las costumbres que afectan a la mente las leyes elaboradas y sostenidas por el gobierno no son leyes humanas en sí mismas McCauley no cree que las leyes humanas sean suficientes para producir una sociedad bien ordenada la sociedad moralmente excelente más bien las leyes deben basarse en principios cristianos ella sostiene que las leyes sin el respaldo de la religión no siempre pueden influir en la acción de los humanos y por eso las mentes más virtuosas pueden caer en la indiferencia o la desesperancia si no tienen un acompañamiento religioso finalmente y quizá lo más importante McCauley sostuvo que el tipo de gobierno afectará el desarrollo de los seres humanos individuales un gobierno basado en el poder como el que ella creía y que proponaba Hobbes no producirá el entorno apropiado para la mejora moral de la mente humana en cambio un gobierno republicano producirá la libertad intelectual necesaria para tal mejora para ir concluyendo destacar las similitudes y diferencias entre Hobbes y McCauley puede que sólo nos lleve hasta cierto punto en la comprensión de su pensamiento filosófico quizá queramos preguntarnos cómo habrían entendido y criticado el trabajo del otro lo que hace que cualquier comparación de su trabajo sea tan fascinante es que McCauley claramente veía a Hobbes como un oponente central de sus propios puntos de vista de hecho llegó incluso a escribir un comentario crítico de las primeras obras de filosofía política de Hobbes de Cive además a lo largo de su obra carta sobre la educación hay referencias a Hobbes que dejan en claro por qué va dirigido hacia él por lo tanto hay una cuestión acá de conexión es importante señalar que las observaciones de McCauley sobre ciertas posiciones que encuentra en los trabajos de Hobbes están dirigidas también a obras anteriores principalmente de Cive antes que de Leviathan sin embargo existen fuertes paralelismos entre las dos obras de Hobbes de Cive y de Leviathan y por lo tanto aunque las críticas de McCauley van directamente de Cive podemos encontrar algunas relaciones entre ambas por ejemplo la primera de las críticas que ofrece McCauley es que el poder absoluto que Hobbes reclama para el soberano es en realidad un poder limitado esta entidad solo puede aplicar penas fijas a quienes trasgredan determinadas leyes se trata entonces de un poder ejecutivo ya que el infractor es castigado por la ley no por lo que ella llama la voluntad del castigador solo es un poder absoluto cuando el soberano tiene privilegios reales y no está sujeto a ninguna ley no hay ley mayor que pueda anular el poder y los privilegios del soberano puede parecer inicialmente que McCauley haya entendido mal a Hobbes en este punto si Hobbes simplemente está discutiendo la cuestión de la generación y el papel del gobierno entonces estas objeciones no parecen ser muy fuertes por otro lado si McCauley interpreta a Hobbes como si ofreciera un tipo de propuesta práctica para fortalecer el gobierno monarquía entonces la crítica si se ve más pertinente la segunda crítica que hace McCauley se dirige a una cuestión que ha desconcertado a otros estudiosos ella se pregunta cómo se puede celebrar inicialmente un contrato entre el pueblo y el soberano sin una obligación que ha sido hablada discursiva o asumida para mantenerlo ella afirma que sin esta obligación contractual asumida explícita de obedecer al soberano nadie podría renunciar voluntariamente a sus derechos naturales primarios no está claro cómo tomar esta crítica McCauley está cuestionando como han hecho otros académicos cómo se tiene que entender la idea de naturaleza y de pacto que se hace para generar un estado artificial o si se está preguntando si los seres humanos reales incluso en un estado de naturaleza sacrificarán lo único que tienen es decir libertad ilimitada para poder ir a un lugar sin retorno McCauley nunca ofrece de una manera definitiva cómo interpretar esta afirmación la tercera crítica parece hacerse eco de esta última lectura aquí lo que le preocupa se debe a nuestros derechos especialmente cuando el poder puede corromperse tan fácilmente de esta manera McCauley pregunta si es más probable que el gobierno ofrezca la seguridad que se supone que debe brindar o que él mismo sea una amenaza mayor al observar los comentarios antimonárquicos de McCauley más adelante aparece por ejemplo en su obra sobre las marcas queda claro que sus críticas a las monarquías como institución encuentran gran parte de su fase en los fracasos reales de los monarcas europeos en ese entonces más que los fracasos de potenciales monarcas pareciera que aquí habla McCauley el historiador y no McCauley la filósofa la razón por la que adopta este enfoque es clara como hemos visto para McCauley el gobierno de un monarca o de una clase aristócrata conduce automáticamente a una sociedad moralmente inferior y al vicio tanto entre los gobernantes como entre los ciudadanos por lo tanto ella cree que todo lo que se necesita ofrecer son ejemplos ilustrativos de este fenómeno para defender este argumento ¿qué debemos hacer con estas críticas de McCauley a Hobbes? bueno podemos hablar un poco de cómo ella interpretó a Hobbes si bien el lector actual puede considerar que Hobbes ofrece una discusión sobre eternas cuestiones de filosofía política es posible que McCauley haya leído a Hobbes de manera diferente es plausible y de hecho probable que ella leyera la filosofía de Hobbes por su potencial práctico más que para sostener su teoría sus críticas parecen en última instancia centrarse en si él puede responder a lo que ella consideraba como necesidades y problemas políticos morales de la sociedad europea del siglo XVIII en las cartas de la educación queda claramente claro lo que McCauley consideraba que su propia filosofía política tenía aplicaciones prácticas directas y lo que es más revelador es que sus críticas a Hobbes van acompañadas a críticas de los representantes de posturas de Hobbes de ese momento por ejemplo al señor Paoli líder de la lucha por la libertad de Córsega en la que se expone lo que ella consideraba la forma adecuada de una república democrática de esta manera Hobbes proporcionaba la plataforma para atacar el tipo de gobierno que deseaba rechazar mientras que sus instrucciones al señor Paoli le ofrecen la oportunidad de ofrecer un argumento positivo a favor de lo que ella consideraba como la forma adecuada de gobierno a pesar de estas diferencias cronológicas y políticas entre Hobbes y McCallum ellos forman una pareja muy parecida y nos sirve a nosotros como tratar y comparar sus filosofías políticas particulares para tener una imagen más completa de la filosofía política y los problemas que tenían entre el siglo XVII y XVIII funciona muy bien para leer los debates que hubo sobre cómo mejorar la forma de gobierno el concepto de contrato social y cuál es la naturaleza y legitimidad de la obligación del contrato asumido para obedecer a un gobernante nos plantea una cuestión importante sobre un supuesto estándar que opera dentro de la historia de la filosofía este supuesto sostiene que los filósofos trabajan dentro de un marco de problemas atemporales e históricamente neutrales que hacen que la filosofía sea siempre intelectualmente independiente de la cultura y del contexto si bien la obra de Hobbes puede leerse quizás a veces de esta manera es mucho más difícil en la obra de Macaulay dentro de este marco neutral esto puede servir entonces para explicar al menos en parte la desaparición de Macaulay de nuestra historia de la filosofía el daño que ha causado este punto de vista en particular la forma en que ha contribuido a la desaparición de algunas filósofas está empezando a salir de superficie al conectar el trabajo entre filósofos y filósofas esto en parte nos permite hacer un testimonio de este año de este daño y quizás dar un intento para sanarlo ahora bien con que ilustrar todo esto pienso que quizás Frederick Chopin con su obra nocturnos opus 9 la número 2 compuesta entre 1830 y 1832 nos sirve porque es un tema que nos habla sobre el final de una reunión de la noche cuando todos se están yendo cuando todos ya se han ido porque uno puede imaginarse como Hobbes y McLaren se han ido y se han juntado quizás un par de cuadras de la casa de la fiesta para hablar y seguir discutiendo sobre cómo se genera el estado y cómo hay que formar a los ciudadanos para que tengamos un buen gobierno no 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 Amén. 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 ¡Viva! Gracias por ver el video